Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de Prensa Libre punto com Bofetada al líder Petapa se encarga de exhibir a los chivos este es el titular principal de la portada de Todo Deportes que se publica este jueves cinco de noviembre en Prensa Libre. Esto hace énfasis al líder Chela Júmero Camposeco que a pesar de haber caído sigue siendo primer lugar en la clasificación después de disputadas 17 jornadas donde Malacateco perdió 3 a 0 como local contra Universidad, Cuastatoya le ganó 2 a 0 a Marquense, Antigua 2 a 1 a Mictlán, Comunicaciones 2 a 1 a Cobán Imperial y Xuchitepeques que perdió como local 2 por 0 contra Municipal. La selección nacional de fútbol de Guatemala que este día comienza su trabajo de cara al partido que tendrá el día 13 de noviembre frente a su similar de Trinidad y Tobago ha descendido nueve puestos en la clasificación mundial de la FIFA que se ha publicado hoy en la página oficial del máximo ente del fútbol mundial. La selección guatemalteca disputó dos partidos amistosos después de la clasificación a la fase de grupos de la eliminatoria mundialista. En el primero empató en Tegucigalpa contra la selección de Honduras y después le ganó por penaltis a la selección del Salvador en otro amistoso en los Estados Unidos. El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema fue imputado y puesto bajo control judicial por supuesta implicación en el chantaje a Matthew Balbuena con un video sexual informó la Fiscalía de Versalles. El jugador del Real Madrid fue imputado por complicidad e intento de chantaje y participación en una asociación de malhechores para preparar un delito que puede ser castigado con al menos cinco años de cárcel, aseguró la Fiscalía en un comunicado. Benzema abandonó libre el Palacio de Justicia de Versalles al que llegó sobre las nueve de la mañana procedente de las dependencias de la policía judicial tras haber pasado 24 horas en arresto para declarar sobre este caso. El ex guardameita y ex capitán de la selección paraguaya de fútbol José Luis Chilaber ha demandado por presunta difamación al entrenador uruguayo Gerardo Peluso quien en declaraciones a una radio en Montevideo le llamó gordo y embustero sin vergüenza. Peluso criticó a Chilaber por no haber dado su voto en la clasificación de la FIFA a los mejores jugadores al zaguero central uruguayo Diego Godín del Atlético de Madrid. Pregúntenle a ese gordo por qué no está Diego Godín, declaró el viernes Peluso a esa radio local.